En la primera emisión de diciembre, la 243, te vamos a contar qué dicen los analistas sobre el simulacro electoral con el tema del esequivo. Luego vamos a analizar cómo harán los venezolanos para compararse los estrenos de las fiestas navideñas y cerraremos revisando cómo se encuentra el pueblo de Tocorón, en el estado de Aragua, a dos meses de la presunta toma del penal por parte del gobierno madurista. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1. Tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales RUNRUNES, tal cual y el pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos tres medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Luis David Miquilena desde este lado, dándoles una vez más la más cordial bienvenida a nuestra emisión número 243 del 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Como bien saben ustedes, este es un condensado de información que recoge los tres reportajes más importantes de los medios, tal cual el pitazo y RUNRUN.es. Y desde el pitazo vamos a comenzar esta semana y vamos a analizar el trabajo titulado Simulacro Electoral y Referéndum sobre el Esequibo. Analistas destacan apuesta gubernamental para movilizar votos. Como un ejercicio para probar la capacidad de movilización del gobierno de cara a las elecciones presidenciales del próximo año, calificaron los expertos al referéndum de este próximo domingo 3 de diciembre. Para los analistas, llama mucho la atención que el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, declarara que el simulacro del referéndum efectuado el pasado 19 de noviembre te implicó las expectativas, pero no dio cifras. Escuchemos lo que dijo Amoroso. Aunque generalmente en este tipo de simulacro no se da cifra, queremos decirle al pueblo de Venezuela que se triplicó la cantidad de votos que se ha hecho en relación a cualquier simulacro en Venezuela. Las gracias a ustedes, venezolanos y venezolanas, que han salido a apoyar este llamado del poder electoral. Y es que no se explica cómo teniendo un sistema automatizado no se tenga acceso a las cifras que arrojó el simulacro, que según Nicolás Maduro rondó por alrededor de las 3 millones de personas. El periodista Jesús Abreu Humena con más información. Jesús, un gusto saludarte. ¿La estrategia del PSU para las elecciones del 2024 dependerá de lo que suceda en la consulta de este próximo domingo 3 de diciembre? El referendo consultivo del 3 de diciembre, de acuerdo con los analistas Jesús Castellanos y Luis Salamanca, no es un proceso desvinculado del ciclo electoral que ya comenzó y que tiene en el horizonte la elección presidencial en 2024. Pese a que el oficialismo sostiene una campaña de propaganda para mostrar la consulta del 3 de diciembre como algo despolitizado al tratarse de un tema como el esequivo, los politólogos consultados consideran que el referendo le servía al gobierno para movilizar su maquinaria en la que confluyen la estructura del Estado y el partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Castellanos cree que será la prueba piloto del gobierno para la elección presidencial, mientras que Salamanca considera que es un plebiscito en torno a Maduro. Y hay evidencias de amenazas a la población si no se participan en el referéndum. ¿Qué puedes decirnos sobre este tema? Ha habido denuncias y alertas en los últimos días sobre las presiones gubernamentales y los mecanismos de coerción que desde el poder se implementan para forzar la participación en el referendo del 3 de diciembre. Ese es un factor que no dejan fuera del análisis los politólogos Luis Salamanca y Jesús Castellanos. Recientemente, de hecho, el Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, que fue intervenido judicialmente, denunció que el gobierno ejecuta mecanismos de presión en contra de trabajadores de la administración pública, como amenazas de despido injustificado, e incluso contra residentes de zonas populares a quienes amenazan con la suspensión de beneficios sociales para justamente impulsar la votación el 3 de diciembre. El Partido Comunista de Venezuela incluso denunció acciones de persecución bajo la acusación de traición a la patria. La denuncia del PSV se suma a otras difundidas en redes sociales en las últimas semanas y que incluye incluso situaciones con trabajadores vinculados con el sector judicial, la fiscalía o el ministerio público. Busco ofertas, solo tengo un presupuesto de 100 dólares para el estreno de diciembre. Este es el título del trabajo que nos comparten desde la redacción de TalCual esta semana. Nuestros amigos del portal TalCual hicieron un recorrido por los mercados populares del cementerio La Hoyada y Cruz Verde en Caracas para constatar que hay muchas ofertas, pero poca gente comprando en la víspera de la Navidad y el Año Nuevo. La frase, solo estoy viendo, es la que más se escucha entre los clientes que visitan estos establecimientos, mientras que por el lado de los comerciantes se oye, este año las ventas han estado duras. Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, sostiene que la inflación en Bolívares y la pérdida de capacidad de compra del dólar conspiran para que el venezolano pueda tener unas navidades holgadas. Escuchen con atención lo que dijo el especialista. ¿Qué pasa? Que eso genera una demanda de incrementos salariales superiores y ya no es para ella suficiente que la economía esté duras. Necesita aumentar su calidad de vida a través de incrementos de ingresos. Y por eso estamos viendo cómo comienza a moverse la sociedad civil, los trabajadores, los maestros, los profesores, las enfermeras, comienzan a buscar. No es una lucha política, no es una lucha por el cambio de gobierno, es una lucha por el salario. Recibimos a la periodista Zulín Díaz con más información. Zulín, ¿cuál es la diferencia entre diciembre del año 2022 y este diciembre del 2023? La diferencia entre diciembre de este año y 2022 radica en la fluidez monetaria que hubo durante casi todo ese periodo, junto a un dólar estable que se mantuvo hasta mediados de agosto. No obstante, y pese a que las ventas de estos comercios disminuyeron para el último trimestre de ese año, la evaluación por parte de muchos de los comerciantes continúa siendo positiva frente a las ventas de 2023, quienes aseguran que pocos días antes de la llegada de Navidad, estas no cubren las expectativas que tenían para la temporada. ¿Tienen esperanza los comerciantes de que las ventas mejoren a medida que se va acercando el fin de año? El sector comercial de venta de ropa y accesorios sí tiene muchísimas esperanzas de que las ventas mejoren, principalmente a partir del 15 de diciembre. Es por ello que las ofertas se mantienen y mantienen la esperanza de que antes del 24 de diciembre la gente haya comprado gran parte del inventario que está a la espera de que se activen las compras navideñas. RUNRUN.es, mejor conocido como RUNRUNES, cierra esta emisión y aquí tenemos un trabajo de la unidad de investigación titulado El fantasma del tren deambula por Aragua a dos meses de la toma de Tocorón. Y es que parece mentira, pero han pasado más de 60 días desde que la operación de liberación casi que Huaycaipudo interviniera el centro penitenciario de Aragua, popularmente conocido como Tocorón, principal centro de operaciones de la banda criminal conocida como el tren de Aragua, nada más y nada menos. En aquel momento el ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, reconoció que Héctor Guerrero Flores, conocido como el niño guerrero, Pran de Tocorón, huyó antes de la redada. Estas fueron sus declaraciones. Él estaba en libertad, en libertad plena. Ahora, tiene a hoy, a la fecha de hoy, tiene varias causas. Tiene varias causas. Órdenes de aprehensión. Y tiene órdenes de aprehensión abiertas. Sí, entonces, pero nosotros presumimos que él se encuentra en alguna parte, que no estaba aquí, ¿verdad? Sí, estuvo aquí, pero él ya estaba en libertad. Entonces, el punto es que nosotros estamos avanzando para la captura de todos los que están siendo buscados. Tenemos caracterizadas todas las bandas criminales en Venezuela y tenemos un plan contra las bandas criminales. Y sabemos claramente allí, por supuesto, cumpliendo cabalidad, bueno, con los derechos civiles de los ciudadanos, tenemos las órdenes de aprehensión para ello. Y ahora bien, dos meses después de la toma, algunos vecinos del barrio de San Vicente, aledaño a la prisión, denuncian que siguen pagando extorsiones a personas que no saben si pertenecen o no al tren de Aragua o a otra estructura criminal. La periodista de investigación, Lorena Meléndez, con más información. Lorena, un gusto saludarte. ¿Qué consiguieron en la visita de Tocorón? ¿Cómo están sus habitantes? ¿Y qué dicen sobre el paradero de los integrantes de la banda? Visitamos el pueblo una semana después de la toma y nos encontramos con un lugar muy vacío. Tenían las tiendas cerradas, las calles estaban completamente desiertas, los habitantes eran sumamente cautos al hablar. Es que hay que recordar también que este era un pueblo que estaba tomado por el pranato. Allí quien mandaba era el tren de Aragua, todo se controlaba desde la cárcel. Entonces es muy probable que la misma banda continúe teniendo aliados dentro de la población. Y por eso hablar del tren de Aragua continúa siendo un riesgo para ellos. Ningún habitante, por supuesto, se atreve a hablar del paradero de los miembros del tren. Pero sí logramos que nos relataran que desde hace meses la cárcel se estaba vaciando, estaba siendo desalojada. Porque varias veces a la semana salían autobuses de presos que habían sido liberados a través del plan Cayapa, que es el plan que llevan los tribunales y que buscan hacer juicios de presa. Entonces ya esa población de miles de presos que había en Tocorón no era tal, sino que la cárcel se había ido vaciando paulatinamente. Y eso, por supuesto, facilitó las cosas para que se hiciera la toma. Cambió la economía de San Vicente con la supuesta desarticulación del tren de Aragua. ¿Qué impacto tuvo esto en sus habitantes? Mientras Tocorón se iba vaciando de presos en San Vicente, también empezaron a cambiar las cosas. Los vecinos de allí dicen que el poder de los dos líderes de la banda ya no se sentía, porque hubo un cambio de mando. Anteriormente había sido el flipper, posteriormente había sido unas personas también designadas por el tren de Aragua, pero los que vinieron después de esos sucesores del flipper nunca se conocieron y ejercían menos presión dentro de la población. Seguían algunas actividades como, por ejemplo, rifas. Ellos solían hacer rifas y cada habitante de San Vicente estaba obligado a comprar un número. Cada casa estaba obligada a comprar un número. Eso se siguió haciendo incluso en el mes de agosto. Pero ya otras medidas, como por ejemplo el ornato, que ellos exigían que se mantuvieran las calles, o sea que todas las casas estuvieran adornadas con palmas afuera, eso ya llevaba meses que no se exigía. Sin embargo, lo que sí seguía era el negocio de las extorsiones. Todavía, después del desalojo de Tocorón, esas operaciones continúan. Lo que pasa es que ni la policía ni los vecinos, a los que tuvimos acceso, a quienes entrevistamos, están seguros de quién es la figura a quien le están pagando esas vacunas. Y con esto, estimada audiencia, hemos llegado al final de esta emisión. Agradezco el apoyo de Francisco Zambrano en el guión y en la edición y montaje a Abraham Moncada. Espero que hayan disfrutado este capítulo tanto como disfrutamos nosotros hacerlo. Recuerden que la información es poder y lo único que le pedimos a ustedes es que nos ayuden a llegar a mucha más gente y lo que deben hacer es muy sencillo, compartan el enlace a la plataforma en donde nos escuchen. Desde la producción ejecutiva y la narración, se despide este servidor, Luis David Miquelena, no sin antes desearles un excelente fin de semana y que puedan compartir con sus familias y que descansen. Y por supuesto, recordarles que nos vamos a escuchar nuevamente el próximo viernes 8 de diciembre. Cuídense mucho. Hasta luego.